Dos Gardelias para ti Con ellas quiero decir Hoy te pierdo, te abordo Mi vida, tienes toda tu atención Que serán tu corazón y el mío Dos Gardelias para ti Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos que te di Y que como se encontrarás En el calor de otro querer A tu lado vivirán Y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero si un amor de ser Las Gardelias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Pero si un atardecer Las Gardelias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer ¡Eso! ¡Eso! Tus gardenias traigo para ti Tus gardenias Para que nunca me olvides cuando escuches mi traducción Tus gardenias traigo para ti Tus gardenias No hallarás en otros brazos las caricias Tus gardenias traigo para ti Tus gardenias Porque tú me dijiste que siempre, siempre cuidaría Tus gardenias traigo para ti Tus gardenias En la eternidad del cielo se ha sellado esta pasión Tus gardenias Tus gardenias traigo para ti Tus gardenias Tus gardenias traigo para ti Tus gardenias Tus gardenias Tus gardenias traigo para ti Tus gardenias Tus gardenias traigo para ti Tus gardenias Tus gardenias traigo para ti 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 Gracias por ver el video